El nuevo Volkswagen Jetta 2022 podría ser el sedán compacto más vendido en el mercado si tan solo la marca lograra arreglar un detalle. Hola mi amor, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola, tanto tiempo sin verte. Sí, ¿qué quieres saber de este nuevo Volkswagen Jetta 2022? ¿Cuáles son los autos que compiten con este Jetta? Mira, su principal competencia son Nissan Sentra, Kia Forte y Mazda 3. Son las principales contrapartes de este nuevo Volkswagen Jetta. ¿Por precio y por características? Esa es una excelente pregunta. Cada uno tiene características ligeramente distintas y depende de lo que estés buscando es el tipo de carro que te vas a llevar. Por precio sí están muy parejos, pero por características hay quienes van a decir que el Sentra a tope de gama puede ser el más equipado de todos y hay quienes van a decir que el Kia Forte GT es el que tiene el motor más poderoso de todos y hay quienes van a decir que el Mazda 3 es la mejor relación costo-beneficio o por lo menos el más bonito y placentero de conducir pero habrá quien opine que el Jetta es el que mejor combina potencia, espacio, tecnología, seguridad y sobre todo una reputación de durabilidad que ningún otro le llega a los talones. ¿Para ti qué es más importante? ¿El equipamiento, el desempeño, la seguridad, los looks, la apariencia física o la durabilidad? Bueno, creo que yo buscaría seguridad, desempeño y después ¿cómo se ve? Para mí sería diferente. Yo buscaría primero número uno desempeño, número dos desempeño y número tres desempeño. Bueno, entonces ¿tú por qué comprarías el Jetta y no los demás autos que mencionaste? Yo compraría el Jetta por el motor turbo porque desde la primera versión tiene una transmisión muy responsiva y muy divertida de conducir. Cero plana, cero aburrida, buena patada, buena respuesta, muchas velocidades, modo Sport y todas estas cosas. Y por el ahorro de combustible en ciudad porque es un motor turbo pero también es muy eficiente en su ahorro. Me podría llevar todo el ahorro de combustible y todo el desempeño desde la versión básica sin tener que romper o descalabrar el cochinito. Esa es la principal razón por la cual me la llevaría y la segunda razón es porque un vehículo Volkswagen es un vehículo confiable, punto. O sea, eso es un hecho que a muchas personas les puede arder un Volkswagen dura. Además que jala rico. Jalamos la palanca hacia abajo una sola vez. Se pone la S de modo Sport. Pon el pie a fondo. A fondo, a fondo. Fondo, fondo de veras. ¿Ahorita lo sacas? Es que se me quite. ¿Ok, ya? Sí, 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 sí. Sí se siente. ¿Qué es lo que sientes? Como potencia, como la velocidad. Se nota que se va así muy rápido. Pero no ruge. No. A mí me hubiera encantado gente de Volkswagen que el Jetta rugiera y hiciera ruido. Quiero saber tu opinión del diseño exterior. ¿A ti te importa esa parte? No me importa tanto y siento que Volkswagen en los últimos años tiene un diseño más unificado. Por no decir que si ves uno, los ves todos. Pero en su defensa puedo decir que Nissan también está haciendo lo mismo. El Versa se parece al Sentra, que se parece al Altima, que se parece al Maxima. Hay una tendencia, es el diseño unificado. Y sí, sí me gusta. Me gusta que es un diseño sobrio, es un diseño sofisticado. Pero no es un diseño demasiado estilizado. ¿Tú qué opinas del diseño? Sí me gustó y el color, aunque es muy llamativo, también está muy padre. ¿Crees que el Jetta está mal equipado? Cuando me subí por primera vez noté esta parte interior aquí en el tablero, que la pantalla está como integrada. Eso me gustó. Que no está volada. Regularmente otros autos, Nissan, Kia, etcétera, ponen la pantalla aquí así volada aquí enfrente. Y aquí está incrustada, es como parte de una misma pieza. Sí, y no lo había visto así. Entonces ver este diseño me gustó bastante y que no tiene tanto como botón para andar buscando y este de qué y este de qué. Volkswagen tiene esta cuestión de que no hay explosión de botones. Tiene la misma funcionalidad que cualquier otro carro de otras marcas, simple y sencillamente. Todo está en este caso aquí en la pantalla. Todos los botones están, pero no son físicos, son botones como capacitivos, son botones táctiles. Por ejemplo, aquí activamos y desactivamos el sistema auto start, stop, los sensores de estacionamiento. Acá también, aquí entramos al tema de la climatización, el aire acondicionado. Hay Apple CarPlay, hay Android Auto. De hecho, el Android Auto y el Apple CarPlay, a partir de la segunda versión intermedia, es inalámbrico. Aquí está el de Gonzalo, ahí se está conectando, está entrando una llamada. El Paco del Toro es un influencer también de, creo que trabaja en la jornada, vamos a ver qué es. ¿Qué onda Paco? ¿Cómo estás carnal? Me agarraste en una prueba grabando un video del nuevo Jetta 2022. ¿Quieres decirle a la audiencia qué te parece el Jetta? Me gusta, me gusta, fíjate que me gusta, me parece un auto bastante, bastante buenas prestaciones, muy superior a Nibus. Bastante. ¿Quieres mandar un saludo y decir de qué medio eres para que te podamos arrobar en el video? Paco del Toro de la jornada y Motoro. Ah, sí lo encuentran. Pues, qué mejor explicación de la m*** esta inalámbrica, ¿no? Ahí lo tienen. Sí está chido. Hay navegación, está todo el resto de las aplicaciones, es el menú de Home, hay juegos, el infotenimiento de Volkswagen, obviamente, noticias, el Messenger, Whatsapp, reproductor de videos de tu teléfono, el clima, todo este tipo de cosas. O sea, está bastante padre el Android Auto, siempre me ha gustado, pero sobre todo la aplicación reina para mí son los mapas. Me gusta que la pantalla es de 10 pulgadas, me gusta que los botones están a los lados. Creo que algo que sí me hubiera gustado que fuera diferente es que tuviera una perillita para subir y bajar el volumen. No hay, tengo que presionarlo aquí. Si en un momento nomás quieres bajar el volumen de una, me hubiera gustado una perillita. Sí, pero yo creo que para esa razón están los controles aquí en el volante, ¿no? Es correcto, sí hay controles de audio allá junto al control de velocidad crucero. Y por este lado tenemos los controles para la computadora de viaje. Además tenemos función eco para ahorro de combustible que modula un poco el consumo de energía o la carga de trabajo del motor, precisamente sobre todo en ciudad para ayudarte a ahorrar más combustible. El freno de mano es eléctrico acá también. Hay un tomacorriente de 12 voltios, encendido con botón, dos puertos USB aquí y un puerto USB más aquí adentro, lo cual está bastante bien, una valla de carga grande debajo del descansa brazos, o sea, aire acondicionado electrónico de doble zona, modo drive regular, modo sport y modos de cambio tipo manual. Moviendo la palanca hacia el lado derecho, aquí empuja la palanca hacia arriba. Ahí haces el cambio a quinta, una más. Bueno, no te voy a dejar porque faltan revoluciones. Baja, ahí estás en tercera y ahí ya está más revolucionado el motor. Pon el pie a fondo y aquí podrías estar haciendo un rebase contundente bajando de marcha. En seguridad, ¿cómo andamos, cielo? Tiene seis bolsas de aire y yo creo que ya deberías de saber en dónde están, ¿verdad? Frontales, laterales de cortina, las de cortina son hasta atrás. Además de todas las asistencias. El ABS, el BD, el BA, el ESC, el TCS, control de tracción de estabilidad, todo ese tipo de cosas, sí. E incluso tiene esta característica que a ti te encanta que es el bloqueo de diferencial. Así es, y el bloqueo de diferencial precisamente sirve para que si una rueda está perdiendo tracción, el diferencial bloquea un poco esa rueda y manda tracción a la rueda del lado contrario para que pueda tener mejor agarre. ¿Y hay algo que no te guste? Fíjate que en esta versión tal vez me hubiera gustado que tuviera control de velocidad crucero adaptativo, radar, alerta y mitigación de colisión frontal. Sin embargo, yo creo que esas características harían que el carro costara más dinero. Ahora cuéntame cómo ves el espacio por dentro. A mí el espacio me parece excelente. Daniela midió un metro con 74, yo mido un metro con 76. José, allá atrás mides, ¿cuánto José? Yo mido 1.80, 1.82 aproximadamente. Me sobra unos... así. Por espacio en Jetta no te vas a quejar. La cajuela es una de las más grandes del segmento. Hay sensor y alerta de tráfico cruzado, sensor y alerta de punto ciego. Creo que otra característica importante es que el display de la pantalla de aquí enfrente cambia con este botoncito de aquí y así ya tú decides qué es lo que quieres ir viendo en ella. Vamos a la sección de preguntas y respuestas. PLS, Jaume LS. ¿Por qué un Jetta y no un MG5? El MG5 está más en el segmento del Virtus o el Vento, el Polo. Dice Vera, ¿cuánto nos da de rendimiento? Gonzalo, ¿puedes hacer la prueba de un litro? Sí, sí puedo hacer la prueba de un litro. Por mientras, checa el video que ya tenemos porque ya le hicimos la prueba al Jetta el año pasado versus un litro de gasolina. Aquí la puedes encontrar en el canal. Manuel Rodríguez R pregunta, ¿es el más potente de su categoría? No, el Kia Forte GT podría ser el más potente de su categoría con 200 caballos de fuerza o el Mazda 3 con el motor 2.5 turbo, pero ese yo creo que ya el precio se dispara más. Sin embargo, este Jetta en su versión básica podría ser el más rápido, más potente de su categoría. Si le metes toda la farmacia al motor, este es el motor más tuneable de su categoría. Mortis pregunta, ¿en qué mejoró respecto a su modelo anterior? El desempeño. Reprogramaron la computadora, reprogramaron el pedal de acelerador, reprogramaron un poco la respuesta de la transmisión. Sobre todo, esa es la mejora más perceptible. Riva pregunta, ¿es económico en mantenimientos? A corto plazo está parejo con, por ejemplo, Mazda 3 y con Kia Forte. A mediano y largo plazo es donde tener un Jetta puede tener más sentido económico que un Mazda o un Kia. Jorge Martínez pregunta, ¿cuándo salen los manuales? Tengo tres meses esperando y nada. Esa es una fantástica pregunta, no lo sé. Si quieres un Jetta, lo que sí te sugiero es que te lleves el automático porque tiene modo tipo manual. Por ese lado está bastante, bastante bien. Y por último, caballero de la noche. Oh, Dark Nights. ¿El Turbo Lag lo tiene muy marcado? No, no lo tiene muy marcado. Sí se siente, si hay un poquito de lag, todos los autos con turbo lo van a tener. Vamos al 0-100, ponemos modo Sport, apagamos el aire acondicionado. Me gusta, sí ruge un poquito. Me corrijo, sí, sí ruge, en modo Sport sí ruge un poquito. Tres, dos, uno, aceleración. Ahí está el empuje. Bien. Entra el control de tracción, había un poquito de tierrita. Parpadeó acá en la pantalla. Nos quita segundos valiosos. Gente, vamos tres a bordo. Y José y yo somos pesos completos. Daniel aquí es el peso ligero. E hicimos el 0-100 en esta cantidad de tiempo. Con una sola persona, sin carga, sin maletas, sin estas cosas, lo puedes hacer más rápido todavía. Sí, seguramente sí. Y para los que no están satisfechos, ¿por qué no hagamos una segunda corrida? Tres, dos, uno, aceleración. Ahí está. Ahí entra el control de tracción, muchas tierritas. Ruge, ruge y te lleva a las 6.000 revoluciones por minuto. La línea roja, sí. Empuja bien. Ahí están los 100. Ah, sí. ¿Qué se nos olvidó decir? Se nos olvidó mencionar la cámara de reversa. Es correcto. Cámaras, sensores de reversa. Me hubiera gustado que tuviera las pautas dinámicas. No las tiene. Los sensores sí ayudan. Te avisan de qué lado está el obstáculo o lo que quieras. Si lo pones para adelante, por ejemplo, se ponen solo los sensores. Aquí nos dice que tenemos un camillón adelante. Entonces, sí es útil. Me hubieran encantado estas pautas. Fuera de eso, súper bien. Dirección electroasistida, columna colapsable, corte de inyección en caso de una colisión. Yo no le pongo un perro a este coche, la verdad. Pero nos falta saber el precio. El precio en todas sus versiones te lo pongo en pantalla en este momento mientras estoy diciendo todas estas cosas. Aquí están el precio en sus versiones. Y estos precios son en pesos mexicanos y pueden variar en cualquier momento y pueden cambiar para otros países. Así que consulta tu concesionario más cercano. Yo mientras pongo modo Sport, pata a fondo, bajo a segunda, se revoluciona, empuja, patea, corre, todo, todo. Lo tiene todo. Y frena, súper bien, se planta, se planta.